Hola de nuevo, soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, seguimos en Pokémon Ultra Sol, más o menos donde lo dejamos Y bueno, ayer fuera de cámara, compré las Pokéballs y capturé al Grimmer a Lola Es decir, volví hacia atrás y capturé al Grimmer a Lola También capturé en la Ruta 1 al Rattata Lola y al Bulneari Y bueno, también estuve entrenando un poco fuera de cámara Y tengo que decir que hice otro golpe crítico No sé qué pasa porque hago golpes críticos fuera de cámara, no entiendo nada Y bueno, ya llevo dos críticos a favor y cuatro en contra A ver si consigo hacer dos críticos más para al menos empatar de los dos que tengo en contra Y bueno, también al entrenar fuera de cámara, pues deciros que obviamente El Pikipek evolucionó a Trumbic Y bueno, pediros disculpas si muchos de mis Pokémon están evolucionando fuera de cámara Como el caso del Metapod, ¿no? Del Caterpick evolucionó a Metapod y a Battlefield y tal Y del Pikipek a Trumbic Bueno, intentaré que los Pokémon a partir de ahora evolucionen Mientras estoy haciendo, grabando los vídeos Popplio evoluciona al nivel 17 y le queda poca experiencia para subir de nivel y que evolucione Esto sí que lo veremos en el día de hoy Y bueno, en mi equipo he puesto a Bulneari que lo he capturado Como he dicho ayer fuera de cámara Y he sacado a... Pues ahora mismo recuerdo que otro Pokémon tenía aquí en el equipo Pero lo he sacado y he puesto a Bulneari Creo que no... No va a ser muy bueno Pero como sabemos, Bulneari evoluciona a Leopuni por felicidad al ir subiendo de nivel Y a ver si lo conseguimos tenerlo pronto Y por cierto, me di cuenta en el día de ayer que todos los Pokémon que tengo en mi equipo Incluido el Popplio Todos son machos No tengo ni un Pokémon hembra aquí No entiendo nada ¿What? Pero bueno Dicho esto, vamos a avanzar Voy a curar a los Pokémon Y avancemos un poco más Estoy grabando este vídeo Ahora por la tarde A las 5 y media de la tarde Y no tengo mucho tiempo Porque en 30 minutos Es decir, a las 6 de la tarde Voy a volver a ver Después de unas cuantas semanas A mi amigo Shinsu Sutanip Y saldré a dar una vuelta Por lo tanto, a ver si Consigo Literalmente esto ¿No? Avanzar un poco más en el juego Vale, he hablado con gente Ya sea de por aquí, de la ciudad E incluso de la escuela de entrenadores Que he vuelto también caro para capturar a Grimera Dola Y he conseguido una poción Y poco más A ver Acrediciar un Pokémon con un pelaje bien moladito Lo de las dominsignias De momento Creo que no las voy a coger De momento las dominsignias Que yo creo que es como El sustituto de las células de cigarros De estos juegos Pero bueno A ver qué es esto Un éter Bueno Mira, hay ahí una dominsignia Es una insignia brillante Tal vez podría usar una caña para pescarla Pero de momento no tenemos la caña La tendremos en la cala Creo que nos la dan Y bueno Esta es la casa de Liam Voy a entrar A ver qué hay Si me dan algo Yo no sé Vaya un peón macha Para alguna persona A ver 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 Yo hablo Yo entro en todos los sitios Hablo con todo el mundo Por si acaso Uy Mira que me dan Crip Crip luminalia En serio Bueno Es un dulce Que mi Liam Descubrió cuando estaba En el extranjero Y que le gustó mucho Liam llegó a ser capitán Por méritos propios Recuerdo que yo misma Tuve ese protagonismo Sobre el escenario Hace ya muchos años Vale Me Puedo hacer Un Con un litmo El señorito Liam Le solemos llamar El príncipe de la escuela Entre las ruedas En realidad No es más que un chaval Normal obsesionado Con los pokémons Un riflum O riflum Que no me acuerdo Ya en el nombre Exactamente de este Confundo mucho El nombre De ese pokémon Y el de la evolución Vale Aquí hay Aquí está el cuarto De Liam Lógicamente Que no debería de estar Lógicamente No está Hay una dominsignia Ahí Pero que ya Cuando las Me apetezca pillarlas Así rollo Y todas Pues ya las conseguiré Además que Cuanto más dominsignias Consigas Te darán A su debido momento Un pokémon Muy grande Como los pokémon Dominantes De tamaño Es decir Pueden que nos den Un Raticate Gigante Un Goomishos Gigante Y estos Pero A mi como que Me da un poquito Igual esos pokémon Me da bastante Igual por ahora Porque son los mismos Pero más grandes Su pokémon Su pokémon Sufre Por el mal estado Blablabla Nada Altonito de Howry El lugar No se gestiona Vamos a ver Hay aquí Perdonad Que vaya lento Pero es que Quiero mirarlo Pero es que Vale Blablabla Más charlitas Con este hemos hablado ¿No? Este no lo sé Bueno Vamos por aquí A ver que nada Hay más Nos queda este Que está con el Magnemite A potenciar las calles Vale Para las pokémon Turas Que El Tauros Aún lo trataremos Un poco en tenerlo La pokémon Tura del Tauros Y bueno Estamos yendo muy lentos Mira Que hay otra pokémon No me insignia No me insignia Madre mía ¡Hola Luna! Aquí es donde venden Esas cosas tan ricas ¿Sabes? Tilo ¿No? Una amalasada Para tu pokémon Y se funda Como unas castañuelas Un pokémon A ver que combate Con más energía Y es que claro Con los monos Que son los pokémon Comunos consentidos Con alguna amalasada Eh Prinoos Ni Ola Ni Alola Los del Team Skull Somos así de chulos Oh Ya estaban tardando Y la música De ellos Es que Está bastante bien ¿Eh? Os proponemos Un trato bien guapo Nosotros Nos asciamos Vuestras Insignias Del Recorrido Insular Y vosotros Os quedáis Con un palmo De narices Así que Sois Del Team Skull Eh Lo único que hacéis Es dedicaros A quitarles Los pokémon Los demás Robar los insignias Y a encorrer A todos Los que están Haciendo El Recorrido Insular Chitán Aquí nos Mendlas El Recorrido Ese nos repatea Y a la pena Que lo hace La odiamos Que no ves Venga Vamos a darle Cerita de la buena Luna Estos tipos Del Team Skull Son unos abusores Que no dejan En paz a nadie Se merecen Un buen escambiento Si nos intentáramos ir Este nos hablaría En plan Oye Jetas Muestro un poco De respeto Sin combatir Por todo el careto Pero si Vamos a combatir Tranquilo Más aplicar en colores Usando los pokémon Soy una fiela Chavalota Bueno pues Primer combate Con los miembros Del Team Skull Del equipo Cranio O calavera Y bueno Vamos allá Tiene un pokémon Zubat Zubat Bueno Ahí está Poplio ya En este combate Si todo va bien Va a subir De nivel Al 17 Por lo que Evolucionará A Grion Viento hielo Y Zubat A hacer puñetas Ahí está Poplio Sube al nivel 17 Que me estás Container Tía Ya has acabado Conmigo Y así Vencemos A los miembros Del Team Skull Y Poplio Evoluciona Lógicamente Por fin evoluciona Nuestro inicial Anda Poplio Está evolucionando Ahí está Brion Se registra En la Pokédex Al 40 Al 30 Y algo Tendremos A Primarina Lógicamente A ver Que dicen De Brione Se emociona Al contemplar Una danza Que no conoce Y se esfuerza Sobre manera Por aprender Todos sus pasos A la perfección Bueno Y no aprende Ni una técnica Y vamos allá La leche En vez de ganar Por tonto He perdido Por tonto Vámonos troncos Alguien nos pregunta Que ha pasado Nos haremos Los longuis Total Quien quiere Esas insignias Tan cutres No son No son Menos útiles Que un cemitero De moto Y se tiran Estos del Team Skull Están Están La mar de ociosos Se piensan Que van a completar Su propio recorrido Estorbando a la gente Que lo está haciendo Acabo de pasarme Por el puerto Para quitar A pleno pulmón Te ganaré yo Aunque es el máximo Me he quedado a gusto Ahora voy a dar una vuelta A ver si encuentro De mis cines por ahí Hasta luego Y Tilo se larga Y aparece Liam Que hay que combatir Contra él Ahora Madre mía Vete combatir Contra el Team Skull Ha sido todo un espectáculo Tus Pokémon Y tú vos habéis Desenvuelto de maravilla Como agradecimiento Por echar a esos gamberos Deja que cure a tus Pokémon Nos los cura Porque hay que luchar Contra él ahora Me llamaste mucho la atención En la escuela de entrenadores Kokui tiene buen ojo Para los entrenadores Pokémon La verdad Conseguiste vencer A la directora de la escuela Sin despeinarte Una impecable demostración De coordinación Contra los Pokémon ¿Me permites que compruebe Por mí mismo Si estás preparada O no para Enfrontar mi prueba? Vamos a decirle que sí Porque sí Hay que luchar ya Vale Cuidado con el Smigol Porque nunca lo sabes Si nos puede joder o no Pues puesta mucha atención El magnífico equipo Pokémon Del Capitán Liam Cuidado eh ¡Nos enfrentamos a Liam! A ver Con el entrenamiento Que he hecho Ya lo sabéis El Capitán Liam ¡Te desafío! Pues vamos a ver Si podemos ganar Porque tiene un Yungos A ver El nivel Chicos y chicas Calleja Enviamos a Brión Pues tiene evolucionado A ver Pistola de agua Tal vez El Yungos No da nada mal Pistola agua Y No lo debilito ¿Vale? Placaje Cuidado Vale No me ha quitado Atenas nada Viento y hielo Que le podría haber hecho Un Aquajet Pero bueno Yungos fuera Ya nos va a sacar Al Esmeargle O Smigol O como lo queráis llamar Vale Munele Sube al 8 Vamos a ver Si el propio Brión Puede hacer de frente Vale Smigol Al 11 Y vamos a hacer Dos cautivadoras Que es tipo Hada Cuidado Que es más rápido Apoyaje Cuidado Vale Y me pega crítico Me cago en la leche 5 críticos He decidido ya En serio Ahora es porque somos más rápidos No entiendo Pistola agua Y lo debilitamos Perfecto No ha estado tan complicado Pero en serio Me ha hecho crítico Pichu sube al nivel 14 Y ya está Y derrotamos así a Liam Eres un entrenador Debería decir Sois un equipo muy interesante Espero verte sin falta En la cueva Soto bosque Para afrontar mi prueba Tendrás que tomar La ruta 2 Para llegar Si no conoces el camino Consulta tu botón Index Alola pues Hasta pronto Vale Dicho esto Hay un montón de don insignias Aquí Pero lo que voy a hacer Básicamente Es hablar con todo el mundo Y a ver si Por un casual Nos dan algún otro objeto O algo Vale Es que no quiero comprar Aquí más basadas Ni nada Así Aquí No hay nada De momento Debería de capturar A lo mejor Pokémons Aquí Vale Aquí no se puede ir Aún Pero luego Si que Se pueda entrar Vale Aquí La comisaría De policía A ver Que nos dicen No se si habrá Alguna no vince Ni aquí Pero fuera Si que hay Me parece Esperar Que buen vive A ver Mirad Hay una Que ya la Seguimos pillando Pero es que Ahora no me apetece Para nada Conseguirlas Y tal Debería de capturar Pokémons Aquí Sé que Pokémons Hay porque Lo he visto Mientras también Entraba por aquí Y tal Vale Vamos a hablar Con la gente De aquí Ay Que caí Tama Que tienes Madre mía Vale Aquí es donde En teoría En Pokémon Sol y Luna Nos enfrentábamos A Liam Pero lo han cambiado Uy no Porque Y una Domainsimia Ahí Va Super poción Que viene muy bien Las Domainsimias Ya sabéis que Por ahora Nada Y bueno Lo que decía En Pokémon Sol y Luna Luchábamos contra Liam Aquí después de Enfrentarnos al Team School Pero ahora lo han cambiado Y lo han hecho Pues allí Más a la ciudad En lugar del puerto Vale Ataque Nos dan Ataque X Ataque X Vale Que ya sabemos Que se usa en combate Para Aumentar el ataque Y esta nos da Defensa X Lógicamente Que nos lo ha dicho Vale Si usas defensa X Lo habla Esto es el embarcadero Vale Vamos a ver Lógicamente No hay barco Ahí nada A todas las magníficas Bla 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 No sé si aquí Me darán algo No No hay mucha gente Que digamos Una clienta Echale un vistazo A mis homenins ¿Qué te parece? Solo quería Saber tu opinión Se mira Pero no se compra What? Vaya mierda Se puede comprar Refrescos No funciona la máquina Es verdad No funciona la máquina Es prendedora What the fuck Bueno Dicho esto Ahora sí que sí Vamos a ver Si captura algún Pokémon Aquí Me han salido Furfrows Y Mine Juniors Así que A ver si nos salen Y los podemos capturar Y tirar Para la ruta 2 Y tal Que ahí también podemos Capturar Pokémon Y ya ir casi A la cueva Sotobosque Vale Cuidado A ver si nos sale Buen gole En serio En serio Bueno Eh Voz cautivadora Porque quiero debilitarlo Así vamos Practicando un poco más No debilito Una voz cautivadora La tateada Que no me Ha quitado Mucho What? No He hecho pistola Agua sin querer Si haces de viento y hielo Ha failado Pero bueno Igual Pistola Agua Yo le debilito Y hasta va débil Lógicamente Buñari Sube al nivel 9 Battlefield 14 Increíble 14 Jue Pero bueno Aquí no evoluciona Ni Peter Aquí está La MT Esta Que es Eco Boss Que Bueno Me 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 Mete MT es de mierda Que vamos Iremos teniendo Pero supongo que después Habrá alguna Ocente Alguna interesante Supongo Full Flow Perfecto A ver si conseguimos Capturarlo Vale Está el 8 Son Todos Pokémon Machos No me salen Hembras Un Un Acuaiet A ver si No lo de Bilito Voy a hacer otro Acuaiet Porque quiero Que sea fácil de capturar Lógicamente Vale Acuaiet No le hagas critic Vale Nos queda Placaje No sé si de otro Acuaiet Lo de Militario No Voy a probarlo A ver Acuaiet Vale No lo de Militario Está en rojo Le pega Placaje Y ahora Vamos a utilizar Ya sabéis que no quiero utilizar Ninguna Super Bowl Ni hostias Quiero utilizar En todos los Pokémon Porque era Pokémon simple Aunque sean Los legendarios Y tal Que será Muy difícil Conseguirlos Pero bueno Dos No Full Flow Captúrate Hombre Uno Dos Tres Vale Pues nos quedaría Encontrar al Mine Junior Que me apareció Aquí Vale Se registra En la Pokédex Los datos De Full Flow Pokémon De la región De Kalos Y a ver Que nos dice Hubo una época En la que Los aristócratas Competían Entre ellos Procurando Que el corte De pelo De su pulpo Fue el mejor De todos Y ya está No lo voy a poner En el equipo Lógicamente Se va para el PC Y todo el rollo ese Y ya sabéis Que si en algún momento Quiero añadir algún Pokémon Al equipo Ya os lo comunicaré O ya lo iré haciendo O tal A ver Siguiente Pokémon A ver si sabe El Mr. Mine Junior En serio No quiero más Full Flow No quiero más Full Flow Bueno Pistola de agua Porque quiero Ya sabéis Ir pillando Experiencia Para los Pokémon Y le pego Le pego Crítico Tres críticos Que he hecho ya En el juego Tumblick al 15 Tres críticos De cinco críticos Poder En contra Bueno Otro Wingull Madre mía Pero Por qué tal Le cuesta tanto Aparecer al Mine Junior A ver Viento y hielo Se le pega Neuto Lógicamente Y Lo he reventado Un golpe Perfecto Vale Vale Pues Vamos a ver Si podemos Encontrarlo ya Porque quiero avanzar Lógicamente No quiero pasarme Todo el punetero vídeo Capturando Pokéons Que apenas hemos hecho Gran cosa Ya llevo Ya veintipico minutos De vida Increíble ¡Otra vez! ¡Otro Wingull! ¡Cojones! ¡No es posible! Viento y hielo De nuevo Venga Pa' tu casa Hombre Wingull Vulniari Sube al nivel 10 Y vamos A continuar Va Madre mía Con los Wingull ¿Dónde está El Mine Junior? Yo quiero El Mine Junior Que apareció aquí Magnemite En serio No quiero Magnemite Pistola de agua He debilitado Perfecto A ver Madre mía Lo que está costando Que aparezca El Mine Junior Si no Lo intentaré Capturar fuera de cámara Pero Es que está costando Que aparezca ahora Y os lo juro Que apareció Vale Viento y hielo Otra vez Ya lo sabemos Que viento y hielo Ha evitado el ataque No me lo puedo creer Venga No me ha quitado nada Pero Ha evitado el ataque En serio Viento y hielo Y ese Wingull Lógicamente Debilitado Madre mía Lo que nos va a costar Que aparezca El Mine Junior Al igual Si quiere Debería De capturarlo Fuera de cámara Chicos y chicas Callezas Y no aparecen Otra vez Wingull En serio Y tengo un 40% De batería Chicos Madre mía Últimamente No estoy grabando En buenas condiciones Al otro bien relleno A este Wingull A ver Vamos a probar Dos intentos más Y si no Ya lo capturaré Fuera de cámara Y dejaré el vídeo aquí Y ya intentaré grabar Más tarde Más De Pokémon Y hasta solo A ver Grimer de Alola Cuando ya lo he capturado Ayer En serio Hostia Me estoy rayando ¿Dónde está El Mine Junior? Os lo juro que ayer Me apareció Por no capturarlo Fuera de cámara Chicos y chicas Callezas Por no capturarlo No quise capturarlo Porque quería Porque quería Hacer este vídeo Mierda Gas venenoso Quería hacer en este vídeo Las capturas En venena ¿Sabes? Da igual Lo debilitamos ya A Quayer Y Grimer A Lola A hacer puñetas Venga A tu casa Grimer Vale Briones Sube al nivel 18 Eso Muy bien Ningún miembro del equipo Más sube de nivel Qué pena Y bueno A ver Vamos Es que no entiendo Por qué no me aparece El Mine Junior Que te diste os diga Joder Con los Wimples Venga Vamos a hacer un Pokémon más Y terminaré el vídeo Venga chicos Y chicas Callezas A ver Será otro Wingle Será un Full Throw Maldemar Que un Grimer A Lola Que será Miau de A Lola En serio En serio Ven Sube más rápido Pues Cautivadora Que es súper eficaz Ya que es de tipo siniestro Y lo debilitamos de un golpe Y adiós El Miau de este Pues bueno Chicos y chicas Calleja Intentaré a ver Si me aparece Fuera de cámara El Mine Junior Y capturarlo Ya os diré algo Y dicho esto Siento mucho Que no hayamos hecho Gran cosa en el juego También os pido disculpas Si estoy yendo muy lento Pero es que No me apetece mucho Grabar Mucho gato y tal Y todo el rollo Y también tengo que hacer Cosas Lógicamente Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis darle a like Suscribiros a mi canal En el caso de que no estéis suscritos Para formar parte de la familia Y ser auténticos chicos y chicas Calleja Dejar comentarios de cualquier tipo Con respeto Compartir el vídeo Con vuestros amigos Familia Y ser resto de la comunidad de Youtube Para darme a conocer Ya sabéis que es gratuito Y lo podéis hacer Que no cuesta nada Y también es totalmente opcional Dicho esto Me despido Y hasta la próxima Chicos y chicas Calleja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!